Y cambiamos de tema y mire le platico que personal del sistema de agua potable y alcantarillado de Silao pues continúan realizando labores de rehabilitación y también de sectorización en lo que es la zona sur poniente aquí en el municipio. El objetivo de estos trabajos, el objetivo de estas obras es mejorar precisamente la eficiencia física de la zona sur poniente, de la mancha urbana del municipio y con ello también ser garantía de una mayor presurización y continuidad en el abastecimiento de agua potable. Al respecto, el director del organismo Mario Roberto López Remus informó que se encuentran próximos a iniciar la rehabilitación de redes de agua potable de las calles Pescador, Arenal y también Obregón Sur. Dijo, este proyecto tiene la finalidad de cambiar las redes de agua potable, mismas que ya cumplieron su vida útil, además de incrementar la presurización, también evitamos pérdidas de vital líquido y con ella mejoramos sin duda la calidad en el servicio. Además de las mencionadas, se presentará atención a calles como Loreto, Francisco Javier Mina, Sandima, Sayutla, Benito Juárez, Carrillo Puerto, Rastrojeros, Maclovio Herrera, Santos de Goyado y Vencedor. Con estas acciones se beneficiará, así lo dicen las autoridades, a más de 3.700 habitantes del sector sur poniente de la ciudad. Por último, el director del organismo operador invitó a la ciudadanía a respetar los señalamientos y pidió a los ciudadanos su comprensión ante estas molestias que se ocasionan con dichas obras.